Nunca voy a olvidarme del rancho Siempre voy a sentirme orgulloso Como extraño sus calles de tierra Cuando bebíamos agua en el pozo A las cuatro los gallos cantaban A las cinco ladraban los perros A las seis el molino da vueltas Y al trabajo van los jornaleros Y así es la vida del rancho mis amigos A poco no Humilde pero con mucho orgullo verdadero Un pedazo de tierra sembrado Cuatro acas y un puerco en la gorda La yunta jalando el arado Y mi apá desgranando mazorca El comal con la leña del cerro Y mi abuela torteando las siete Los híjoles sirviendo en la olla Y mi abuela afilando el machete Y quien dijo que ser pobre Un defecto No señores Cuanto rico servía mi felicidad Un sombrero viejo y maltratado Tres camisas y dos pantalones Los baraches están desgastados Pero no me avergüenza ser pobre Nunca voy a olvidarme del rancho Siempre voy a sentirme orgulloso No extraño sus calles de tierra Y a las señoras con su rebozo Claro que sí, quedó el temita allá Calles de tierra allá Saludos allá por el campo Las filmaciones allá para todos ustedes Claro que sí, vamos allá a seguirles Echando otros temitas El calor El calor Emporcendo Gracias por ver el video